¿Qué es la Fórmula 1? Sí, sigue existiendo y muy bien. De hecho, sigo trabajando con ellos después de haber sido secretaria de redacción. Exacto. O sea, toda la vida, 30 años trabajando en la misma editorial. Claro, y además el contacto permanente que tenés con Perfil, ¿no? Con Perfil, exacto. Ahora es Perfil, era una editorial Primavera, Perfil. y sobre todo es un doble contacto porque además de escribir sobre Fórmula 1 escribo en el diario Perfil reseñas en el suplemento dominical del diario Perfil entonces eso me permite estar en contacto, seguir en contacto con todo lo que es el deporte que me apasiona y por supuesto leyendo dos libros por semana claro maravilloso bien y además aprovechando las ventajas que da la tecnología no podrías hacer este trabajo intenso con presencia permanente desde Europa o de cualquier lugar del mundo para cumplir con tus actividades y tus obligaciones así es, es muy importante hoy día además y no solo en lo periodístico también en todo lo que tiene que ver con la edición traducciones que también hago a veces las posibilidades que nos da la tecnología hoy día es fascinante y de hecho cuando yo me fui porque presenté un retiro voluntario porque ya no podía seguir asistiendo cumplirlo, de hecho fue inmediatamente bueno pero no importa seguís trabajando las puertas de perfiles están abiertas para vos, de hecho cada vez que voy a Buenos Aires me dicen hay un escritorio si querés pero no tanto que bueno eso es bueno eso de corazón habla bien de la persona habla bien de la persona habla bien de la persona no solamente de la capacidad habla bien de ellos y habla mal de ellos habla bien de ellos porque te están ofreciendo un puesto de trabajo pero por otro, fijo, pero por otro lado necesitan un orden yo era la única mujer que ponía orden en esa redacción en las dos, en Corsa y en Parabritas entonces yo siempre fui la mascota porque siempre era la más chiquita de todo el grupo y entre hombres entonces me cuidaron, cuando siempre me preguntan cómo es trabajar en un ámbito con tantos hombres entonces, maravilloso, la niña mimada, nunca un problema tuve suerte también, porque excelentes compañeros, excelente gente y es lo que necesitan ahora, me doy cuenta, es un orden digo, Augusto Brugo marcó que es el director a veces le estoy señalando cosas me dicen, uy, sí, tenés razón, no nos dimos cuenta y son cosas obvias y hablando de niña mimada, evidentemente que ha sido la niña mimada en tu casa también, ¿no? sí, sobre todo porque fui la única niña la única niña y mi hermano Mario era la debilidad de mi madre, por supuesto y yo con mi padre, lo mismo bueno, creo que alguna vez te lo dije también tenés un parecido fisionómico con tu madre y también esa afabilidad que tenía ella, que yo la conocí mucho esa afabilidad que tenía en su personalidad que te transmitió a vos también, ¿no? creo que sí, me hubiese gustado heredar muchas más cosas de las cosas buenas que ella tenía pero por lo menos el sentido del humor lo tenemos, mi hermano también y el papá orgulloso, yo estuve la oportunidad de estar en la presentación del íntimo traidor y estaba allí realmente muy feliz por lo que le pasaba a su hija, ¿no? muy feliz, sí, yo realmente y tu hermano también por supuesto mi hermano también, toda la familia, Andrea, mi cuñada, mis sobrinos yo estoy muy orgullosa de ellos porque realmente son gente muy trabajadora papá, bueno, está en su aeródromo, tiene ya, ha cumplido 80 años este año 80 años de los cuales él ha trabajado 65, una cosa así y la pasión que sienten por los aviones y por el trabajo y por ser gente honesta y recta y con tantos amigos muy reconocido y eso es muy lindo cuando lo sentís todo el tiempo, ¿no? cuando te dicen, ah, yo conozco a Marito, yo conozco a Tomás ah, tu padre, cómo está tu padre, eso es muy lindo y por ejemplo, ¿es el destino puro o una herencia? esto de estar cerca de los motores primero con los motores de aviones, después con los motores de Fórmula 1 ¿es el destino o es una herencia que digamos tomaste la pasión por los motores en el taller de aviación? es que yo crecí, que crecimos los dos, tanto mi hermano como yo en un ámbito donde se miraban todas las carreras, por supuesto los aviones, papá además de arreglar los motores de aviones se arreglaban motores de lancha, me acuerdo, volvía del trabajo y había que pagar el taller cuando con su socio iban a comprarlo de manera que volvía de trabajar 12 horas y se iba al garage en una tina, era el banco de pruebas y estaba quizás hasta las 2 de la mañana nosotros escuchando el ruido un motor en latina, un motor de lancha digo, eso después mi hermano comenzó a correr entonces esa pasión estuvo también muy presente en mi madre siempre iban a recibir a los pilotos que llegaban pilotos de turismo carretera en aquellas épocas, las vueltas de Tres Arroyos de Tres Arroyos, claro un viajante que estaba en el... te acordás seguramente del... del Quilmes, el restaurante... Sí, sí, la avenida de Tuzangó la avenida de Tuzangó fuimos una noche allí a comer con mis padres y había un señor que era un viajante de comercio en aquella época, no sé si... no existen más los viajantes de comercio prácticamente no, los costos y había... parece un cuento de Borges estaba allí, o debió el viajante de comercio y se puso a conversar con mis padres y en un momento, bueno, terminó de comer y a mí me decía princesita yo después, mucho tiempo después pensé claro, este señor va a perder una hija o extraña a una hija yo tenía 12, 13 años cuando se va se despide de mis padres y me dice, princesita no tengo nada que dejarte pero bueno, pero esto es lo único que tengo ¿sabés qué me dio? es que... la revista la revista Gente que en esa época, nosotros no comprábamos por supuesto y tenía la cobertura del Gran Premio de la Argentina fue premonitorio yo llegué a casa pero es que no me puedo olvidar de ese señor que me dio quizás yo hubiese... como... perdón saltó el tiempo como el del hombre de la bicicleta de Cloromecó que generó el íntimo traidor gracias por traer eso a colación lo mismo están en los hitos de la vida uno sabe dónde está el comienzo uno nunca conoce el final pero sabe cuál es el comienzo en eso exploro un poquito en el libro sobre Paula Kaufman se sabe el comienzo bueno para comentarle a a los televidentes el perfil bajo de nuestra entrevistada de hoy este... por ahí no saldrá de ella pero sí de mí el haber conocido y estar un tiempo y lograr cosas importantes periodísticamente con Ayrton Senna el encuentro con Juan Manuel Fangio bueno todos los pilotos de la Fórmula 1 con Enzo Ferrari ¿con quién? Enzo Ferrari también, claro bueno después esta unión matrimonial con Mark Zurek que fue una estrella de la Fórmula 1 también luego de venir en periodista televisivo con quien estás desde hace muchos años recorriendo el mundo y los autódromos también, ¿no? así es, hace 15 años bueno, nuestra historia comenzó en... nos conocimos en el 86 después empezamos a ser amigos en el 89 y fuimos amigos hasta el 2003 que empezamos a ser pareja y nos casamos en el 2011 o sea que nuestra historia viene de... de muchísimos años y... sí, compartimos hasta el año pasado este año el canal de Mark Sky Germany dejó de tener contrato con... con la Fórmula 1 por los altos costos y porque hay una televisión privada de RTL de Alemania estatal no privada estatal en canal abierto bueno, que tomó todos los derechos de modo que ya era imposible competir con ellos de manera que ahora estamos un poco más tranquilos nunca se sabe hasta qué momento que podemos llegar a volver vamos a algunas carreras de cualquier manera seguimos trabajando en lo mismo pero el ritmo más tranquilo ha decrecido un poco lo que no está para nada mal en mi caso también me ayuda muchísimo para mi literatura y... claro... de todos modos algunos lujos te has dado este año vi por ahí alguna foto o alguna referencia con el Super Hamilton ¿no? con el Super Campeón Hamilton con quien tuviste algún encuentro alguna charla ¿no? sí, varias o varias ya te reconoce perfectamente ah, sí, sí sí, eso es un... muy lindo porque es una persona en general estos pilotos cuando llegan a determinado nivel tienen cierto... cierta reticencia por ahí a mostrarse demasiado o a estar con con los periodistas si no es en el momento en que uno le hace una entrevista pero con Luis es diferente porque por supuesto una periodista argentina que hay muy pocas yo cuando iba a todos los encuentros de Mercedes por ejemplo a las fiestas de Mercedes en el paddock invitando con los alemanes periodistas alemanes invitados yo iba por Mark un suizo los periodistas de habla alemana y ahí estaba yo entonces venía Luis y siempre decía acá hay una colada acá hay una colada me decía pero ahora sos alemana me decía entonces claro ese es el tema quizá él si hubiese sido una periodista alemana más no 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 podría haber resaltado de alguna manera una rubia más en cambio no era rubia yo en el paddock soy la argentina la única periodista argentina de fórmula 1 después hay inglesas hay un montón alemanas italianas pero soy la argentina entonces sólo por eso me reconoce pero además está el hecho de que en 2006 Luis estaba en 2006 Luis estaba en el GP2 y todos los periodistas decían hay un chico este Luis Hamilton Luis Hamilton en el GP2 y realmente las carreras eran sensacionales verlo correr a Luis era más entretenido que ver las carreras de fórmula 1 de hecho entonces un día me fui al paddock de la GP2 a conocerlo a ver quién es y tengo esa foto hermosa está desayunando así que me acerqué me presenté soy de Argentina como estás toma asiento así que desayuné con él y charlamos un rato paso cuando al año siguiente ah bueno dos o tres carreras más tarde en Hungría habíamos terminado tarde de trabajar con Mark y estamos saliendo del paddock ya de noche y por ahí a quién veo a Luis con su padre Anthony todavía estaba en el GP2 con el casquito caminando solitos por el paddock y dije hey Luis y Mark no lo conocía claro porque bueno otro chico de la GP2 sí entonces le dije a Mark un momento se acercaron y le dije Mark Surer Luis Hamilton Mark se acuerda perfectamente el padre también muy simpático siempre fue muy 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 este respetuoso y este muy muy accesible conmigo muy bien y entonces bueno le presenté a los dos le hice la foto que también la tengo tienes que ver a Luis con su casquito cuando no era nadie entre comillas claro claro bueno a partir de ese momento bueno termina termina ese año al año siguiente llega la Fórmula 1 lo primero que hago en Prima de Australia es ir a decirle hola Luis espero que te acuerdes de mí ahora que estás en la Fórmula 1 desde ese momento pasaron 12 años que nos hemos hecho selfies me ha hecho él una selfie a mí esas bromas siempre acá hay una colada preguntas que le he hecho muchas preguntas en la FIA en las conferencias de prensa oficial y siempre me ha dedicado o algún guiño o después te cuento o siempre yo cada vez que iba a una clasificación decía you can do it tú puedes hacerlo entonces era como un código nos cruzábamos llenos de periodistas que lo seguían y yo decía Luis you can do it y eso era todo bueno y después ahora hasta hace cuando fue el año pasado creo que fue en Monza antes del desfile de los pilotos y y fue un momento ah claro cuando no ya había salido campeón del mundo yo no había estado en la carrera anterior claro así fue él salió campeón en México y esto fue en Brasil y entonces este bueno y me acerqué y dije Luis felicitaciones y estaba sentado en un coche descapotable yo haciendo fotos entonces me acerqué a decirle eso y me tiró la mano yo le tiré la mano parada así y quedó así y se quedó así con la mano y dije sabes que te sigo desde hace 12 años lo sé lo sé algo muy especial con él porque él no se olvida de la gente que siempre ha estado ahí claro seguramente que bueno tengo esos pequeños momentos muy lindos y además es un piloto sensacional sí claro vos muy feliz por el por lo que le pasó en su vida deportiva este en una en una en una digamos un profesor que es muy competitiva por otra parte no tiene tiene sus alegrías pero también mucho de sacrificio sí mucho como que hay que también demostrarle a una empresa que pone mucho dinero por vos este de los resultados sí sí lo que es yo estaba pensando justamente el otro día por ejemplo el el placer bueno en otra época no de haber conocido entrevistado el toncino estos grandes de haber conocido bueno a Lole por supuesto claro o sea aunque no lo vi correr obvio tan vieja no soy pero estaba pensando también en Fettel ajá porque Fettel también de pronto lo ves y decía ahora escribí una nota sobre bueno cuál de los dos iba a ser campeón entonces ya tenía dos notas preparadas Fettel campeón y Hamilton campeón ¿no? sí el caso de que ocurriera un milagro con Fettel pero que bueno y de pronto pensé qué cosas estos chicos qué privilegio haberlos visto durante toda su carrera claro porque Fettel fuimos a una cena con Marc en Austria que hacía BMW y él es piloto BMW y Marc me dijo en esa cena me acuerdo que estaba Nico Rosberg en ese momento y había varios pilotos cena de fin de año me dijo ¿ves ese chico? sí un rubiecito así sacale una foto va a ser un futuro campeón me dijo le saqué la foto de hecho lo publiqué en la revista salió en Autotest ajá ese es Sebastian Fettel me dijo o sea de la misma manera que yo le presenté a Hamilton y él me presentó a Fettel qué bueno desde ese día también yo hice una nota a Fettel cuando era piloto de pruebas del Sauber lo tengo claro estaba ahí un Fettel ah este va a ser campeón yo le hago una nota y sabes que me dijo y no sé para el año que viene todo está publicado para el año que viene estoy pensando que voy a estudiar porque todos mis amigos ya están en la universidad me muero de ternura así bueno muy lindo viviste con Marc en Suiza y ahora estás viviendo en España vivimos entre y entre si vivimos entre Suiza y España